Bien, hay que ver el contexto. La actuación de la Unión Europea me parece tremendamente criticable en el tema de los refugiados. Se ha dejado en papel mojado, sin virtualidad, el derecho de asilo. Se ha acabado con él prácticamente. Se han vulnerado tratados internacionales. Esto es especialmente inquietante en materia de protección de menores, donde vemos ahí centenares de niños que están muriendo en el Mediterráneo o pasando auténticas penalidades en una situación de indefensión propia de los menores sin que Europa esté cumpliendo sus compromisos internacionales y además el acuerdo con Turquía tiene un carácter mercantil de entrega de dinero que yo creo que es poco decente, que además es una crueldad sin precedentes con personas que huyen de una guerra y que de alguna manera es incompatible con el humanismo cristiano y la Europa de los derechos humanos. Este es el contexto. A partir de ahí, para que haya un crimen contra la humanidad o los otros delitos indicados, tiene que engajar necesariamente en la conducta que describe el artículo 607 bis del Código Penal. Yo pienso que aquí el engaje es dudoso jurídicamente porque se trata de actuaciones en el marco de un ataque en ámbito militar, se supone, sistemático contra la población civil. Y es evidente que esto puede ocurrir en Siria, donde sí que hay actuaciones de este tipo contra masas de población que pueden ser crímenes contra la humanidad, pero creo que es más dudoso jurídicamente que concurra en el caso de la actuación europea. Y yo pienso que el mérito de la querella es más de tipo simbólico, en sentido fuerte, de poner de manifiesto la gravedad de la situación y las penalidades injustas que están sufriendo los refugiados y la inmoralidad de la actuación de la Unión Europea.